El otro robo de joyas a Myrta LeGrand del que nunca se habló. El Hada Noticias. En Bien Arriba por Radio 10, Héctor Yemi, ex productor de Myrta LeGrand, reveló un robo que sufrió la diva en la previa al asalto a su mansión. Es de público conocimiento el robo de joyas que Myrta LeGrand sufrió hace décadas en su domicilio. Lo que no se sabía, es que la diva había sufrido un hurto de joyas previo. En Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en Radio 10, Héctor Yemi, ex productor de la diva, contó lo sucedido. Ese día estaba invitado Enrique Pinti. Myrta usaba joyas de una joyería muy famosa de la calle Alvear. En esa época hacíamos el programa de lunes a viernes en América. Todos los días después del programa, un grupo de personas venía a buscar las joyas y se las llevaban. Ese día, unos hombres vinieron, retiraron todo y se fueron. A los 5 minutos aparecen los de la joyería. Los anteriores eran farsantes que habían hecho inteligencia y nadie se dio cuenta. Esto fue previo al robo de joyas en su domicilio. Creo que nunca aparecieron esas joyas, confesó. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, de Lada Noticias.